Bueno, estamos con varias chicas aquí que nos vienen a contar de lo que pasó el pasado sábado en la Plaza Saludable, con proteccionistas independientes, solo por los animales, ¿es así? Sí, así es. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿Cómo anduvo el sábado la Feria de Platos? ¿La realizaron? Sí. ¿Sí? Y cuéntanos. Excelente, gracias a Dios, nos fue muy bien, vendimos todos. Sí. Así que bueno, agradecerle a la gente, a toda la gente en especial, o sea, todos colaboraron muy bien, así que muchísimas gracias, lo que se recaudó, Antonella lo llevó a la veterinaria y quedó en la cuenta para seguir juntando, para poder seguir tratando los animales. ¿Cuál era la veterinaria? La veterinaria es la de Pringles 1276, de Javier Bosa. ¿De Javier? Bosa. Bosa. Sí, sí, es entre Amaro Galán y Granaderos Puntano. Bueno, estuvieron varias horas ahí, hasta que Daniela entró. Y toda la tarde, sí. Sí, sí, empezamos a las 3 de tarde, como a las 6 y media, 7, nos fuimos, vendimos rápido, por suerte. Sí, sí, sí. ¿El salsito estuvo un día? Sí, estuvo, nos acompañó un ratito el salsito. Ajá. Estuvo, estuvo bien. Sí, ya fue a las 7. Bueno, ¿qué tenés anotado ahí? Lo que tengo anotado acá es un pedido que me dio una señora, que están buscando una perra, ovejera alemán. Sí. Tiene 3 años, llevó un coser metálico, es color tostado y se perdió por Italia y justo ahora. ¿Italia y justo ahora? Sí. Hace ya dos semanas que lo están buscando. Dos semanas. Bueno, ¿y siguen pariéndose perros, siguen perros en la calle? Sí, siguen rescatando perros. Se rescatan y se pierden. Los más perdidos son los de raza. Qué raro. Bueno, ¿estuvieron todos en la feria? Sí. ¿Estuvieron? Sí, sí. Estuvieron todos. Bueno, imagínense, ¿tienen imágenes, algo? Sí, sí. ¿Qué habrán sacado? Sí, sí, sí. Nada, nos apoyaron, o sea, hubo personas que aparte de haber comprado, dejaron también algo en la alcancía que vemos ya de muestra. Y bueno, algunos nos felicitaban, algunos te miran con ovillo raro, pero bueno, a nosotros nos sigue gustando y nada nos va a detener. Seguro, seguro. Bueno, estas cuestiones así hay que seguirlas haciendo, para recabar fondos, digo. Sí, 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 sí. Sí, no sé si todos los fines de semana, porque ya se tornaría muy pesado también, pero fin de semana por medio y intercambiando en algunas plazas, no sé, eso todavía no lo hemos arreglado bien, intercambiando en las plazas. Bueno, la otra vez cuando hicieron una nota, detrás de producción acá dijo, bueno, vengan acompañados, porque habías venido. Sí. ¿Vos? Sí. Y yo, Lorena. Y Lorena, sí. Pero bueno, hay más gente que está detrás de esto. Sí. Sí, sí, faltan. Sí, sí, faltan. Y ahora ya somos casi 17, 16, 17 porque se han sumado otras chicas más. Claro, pero todos mujeres. Todos mujeres. Todos mujeres. Y un hombre ahí que están llevando los maridos. Los novios por ahí ayudan a traslados. Bueno, ¿qué necesitan? Frazada, por lo normalito, viste, que por ahí hace falta, cartones. Sí, sí, sí. Mira, a mí me gustaría que ella, que estuvo ayer en un rescate de uno de los perritos, que es el que está en este momento más necesitado, que te explique y que te diga realmente lo que necesita, que es ella la que ha estado con Javier hoy día. Bueno, necesitamos que sí, que lleven frazadas, colchas, lo que sea, que sea trapo, que ya no se use más. Sí, sí. Que lo donen a la veterinaria, nos pasen la dirección por la página. Todo eso ayuda. El perrito que rescatamos, los trapos se le cambian cuatro o cinco veces al día. Y entonces necesitamos varios trapos para ir intercambiando. El perro tiene una sana terrible, está muy lastimado. Es una recuperación que va a tardar más o menos, yo calculo, unos dos meses. Entonces, esos dos meses necesitamos bastantes cosas. Los que se puedan acercar a la veterinaria, dejen las cosas ahí. También tenemos la cuenta donde recibimos dinero, que eso va quedando ahí para todos nuestros trapos. Está bien, está bien. ¿Esa plantilla es para los animales? Para los animales, sí, sí, sí. Los gastos, exactamente. Los gastos para ellos. ¿Hay un cálculo de cuánto por ahí se puede llegar a gastar por mes? Depende de la cantidad de hechos, ¿no? Sí, exactamente, depende de la cantidad. Y más o menos el mes pasado fue un gasto de 850 pesos porque no fueron casos muy extremos. Muy extremos. Exacto, como este perrito. En este perrito va a haber más gasto. A ver, un veterinario puede dar una mano, pero ya, dar todo, sí. Sí, sí, no, no, Javier nos ayuda muchísimo. Claro. Pero, bueno, la medicación y todo lo demás, todo cuesta, más hoy en día, así que no, no, eso. Y a ver, estos fríos están bien para los perritos que no aflojan, ¿no? No, no, no. En el viernes, un frío de aquí, ¿eh? Bueno, ¿qué tiene pensado por más adelante? Y, bueno, por ahora, seguir. Vamos a seguir vendiendo en la plaza. Vendiendo. Avisando por la página, siempre en dónde vamos a ir andando. Cuando tengan la fecha, diciendo. Sí, 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 sí. ¿Qué más fuerte? Sí, bueno, primero que nada, bueno, queremos ver también si ya empezamos con el trámite de la personería jurídica, que me preguntabas por la otra vuelta, porque hay muchos que nos preguntan por eso, porque hay alcancías que he visto que tienen ya su número. Y, bueno, y empezar a tener nuestra identificación propia entre nosotras. Y el límite, o sea, la idea nuestra es seguir rescatando, seguir ayudando. Y, bueno, hay varios perritos en adopción. Hay muchos, así que quien quiera... ¿Cuánto tiempo está en adopción? ¿Le entregan un papelito? Se hace un contrato. ¿Contrato? Se hace un contrato. Claro, un contrato donde tiene un seguimiento el perrito, donde va con contrato de... Sí, exacto. Y en caso de que no esté bien... Se entrega el perro y después no pierden... Sí, pasa. Pasa, pero no, nosotros no. Uy, qué idea, viste. Claro, no, y en el caso de que no esté bien, van y se los retira. Sí, los retira. ¿Han tenido denuncias de perros así, que están atados? Sí, 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 sí. Sí, muchísimo. Es el típico del vecino, no digas nada, no te metás... ¿Viste? ¿Por qué pasa? Exactamente. Cuando el vecino, tener problemas con el vecino, ¿qué pasa? Uno no quiere hacer la denuncia. Sí. No, nosotros no los vamos a... ¿Han tenido eso? ¿Han tenido? Sí, sí, han avisado muchas veces. Y de hecho hemos ido a hablar con varias... ¿Vale? 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 Varia gente por el tema de que han tenido perros en mal estado, que por ahí económicamente no pueden ayudarlos ellos. Hemos rescatado perros que sí tienen dueños y otros lamentablemente nosotros ya más allá del dueño no nos podemos meter, no. Claro, claro. No nos han dejado. Sí, sí, sí. Sí, pero por ahí hay muchos lugares que están a ver, ¿viste? Inclusive están a vernos y no saben cómo están. Inclusive para los perros que van a cazar de Sancho Javalí también. También. Es todo un tema. Es todo un tema. Es todo un tema por ahí también es con la persona con la que tratás. Sí. O sea, no te olvides que somos un grupo de mujeres solas. Sí. Y por ahí, viste, sí, las chicas por ahí van a algún lado, por ejemplo, todos nos fueron a rescatar las medias tuyas, chicas, vayan, por favor, con un hombre, porque iban a una casa donde no había nadie. Vos no sabés que te pueden hablar. Claro, por ahí uno suena muy perseguida, pero son muy jovencitas y bueno, yo les decía, chicas, vayan acompañadas, por favor. Un paso especial. Sí, claro. Muy especial. Fue muy raro, más que especial. Claro, sí. Fue raro. Pasa que el dueño había fallecido. Ah. Esas carritas habían quedado solitas. Ah, así que, bueno. Entonces, bueno, felicitamos que hayan vendido todo. No, gracias. Fue un sábado y seguir realizando los trámites para la personería jurídica, que eso es algo, viste, que siempre te lo van a seguir pidiendo. Sí, 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 hay personas. Bueno, recordarle a la gente de las alcancías. A ver, ¿cómo eres? En el Europa de la Ribera hay una alcancía, en la Juan B. Justo y 9 de Julio, yo había dejado una y se la rompieron unos niños, así que mañana voy a llevar otra. Y sí, viste, siempre pasa de uno. Voy a llevar otra. En el barrio Remedio Escalada también hay un negocio. También mañana voy a llevar uno al barrio Viva San Luis, por la Arenales, en una fotocopiadora que hay. Hablé hoy con un señor, me dijo, sí, traerlo, no hay problema. Así que, bueno, en diferentes lugares van a ir encontrando. Ya el loguito de nosotros ya se está siendo conocido, así que ya se ubica. La parte dice, solo por los animales de alcancías, en color fucsia, agradecer a la gente que nos ayuda, pedir quien pueda seguir donándonos alimento para cachorros o para adultos. Hay unos perritos también que nos avisaron de una fábrica hoy que están ahí a la Mercedes de que nos vayan a pisar un camión porque la perra está bien cuidada y que la idea, hablaban hoy con Nati, era de hacerla castrar y volverla. Ellos nos piden que la dejen de vuelta en la fábrica, pero los perritos, sí, para los perritos hay que ubicarlos. También, bueno, como de otra vuelta dijimos, perrolac, que siempre a dos partes se necesita, que es la leche que se reemplaza a la leche de la perra y toda la ropa que no tengan, no avisen, que no usen. A través de la página del Facebook. A través de nuestra página. ¿Solo por los animales? Solo por los animales. Ahí podrán escribir y decir, che, tengo tantas cosas. Pasa y lo retira. Sí, sí, sí. También no es tanto que pedimos la colaboración, sino también si necesitan ayuda. Claro. Simplemente vamos a tratar de brindarla mientras esté a nuestra alcance. Dar una mano. ¿Viste que por ahí se complica cuando, qué sé yo, es un domingo y no tenés ninguno de turno en un veterinario o algo y te surge ese problema? ¿Dónde los llevo y no conseguirías nada? Claro, bueno, sí, muchas veces nos ha pasado que aquí en Cicis. ¿Pasa usted? Sí, sí. No, nosotros, sí. Sí, sí, gracias a Dios. Javier es el ángel nuestro porque era la hora que sea así por libertarnos. Sí, no, agradecerle a él más que a todos, creo, porque nos aguanta y nos ayuda muchísimo. Y bueno, y recordar que el 30 y el 31 son las castraciones. Ah, eso. En la escuela 147, provincia de Mendoza, Carlos Pelerini de Italia. ¿El sábado y el domingo? Sábado y el domingo, serio, sí. Que por favor, todo el que ha sacado el turno vaya, porque muchas veces se quejan si sacan 50 turnos y no van los 50. No. Concientizar a la gente que así nos ayuda muchísimo y ayudan a los animales más que a nosotros. Seguro, seguro. Así que no sé qué más, chicas. Y también para más adelante, tal vez el mes que viene, vamos a estar tratando de ir a escuelas y concientizar sobre todo lo que es el animal y toda la cuestión. Necesitan más educación, se falta. Exacto. Exacto. En ese sentido. Sí. Porque uno se encarina cuando son chiquitos, viste, la típica. Después se abrira. Sí. Después se abrira. Se hizo grande y ya molesta. Claro, se molesta, viste, ya molesta. Bueno, gente, muchísimas gracias. Son 17, me dijiste, ¿no? Sí, 17. Y aquí, ¿el nombre tuyo? Sol. Sol. Risa. Tamara. Lorena. Micaela. Sofía. Antonella. Antonella. Ahí está, para la gente que está del otro lado. Y bueno, que sepan que aquí hay una mano para ayudar. Para ayudar a los simbos. Bueno, me avisen, ¿sí? Cuando haya otra feria de platos, por ejemplo. Sí, 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 ya estoy en contacto con ustedes. Después me informamos. Gente, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes por este espacio. Gracias.